Hola amigos, vamos a analizar y hacer el resumen de esta etapa 3 del Tour de Dinamarca, etapa de pavé con muchas caídas, con dificultades para corredores principales y también con una gran muestra de recuperación de esto. Egan Bernal, nuestro principal interés, Egan Bernal estuvo en el pelotón hasta el último sector de pavé, pavé estuvo ahí, luego cuando se empieza a acelerar la carretera, la situación en carretera, tratando de perseguir la fuga que desde el kilómetro 8 había estado hasta el kilómetro 3, llegó una fuga de 12 ciclistas, hasta el kilómetro 3 llegaron 5, pero prácticamente hasta el kilómetro 17 estaban 11. Ahí Egan Bernal estuvo ahí en el último sector, antes de los últimos dos sectores de pavé, Egan Bernal habló con su cuerpo técnico y a parecer, esa fue la instrucción, el ejercicio era practicar esos pavés, por lo tanto ahí está, Egan sigue en lo que está, muy buena carrera de neos que sigue teniendo al líder. Entonces, caídas en pavé, como era de esperarse, con dificultades, Magnus Kornilsen en pavé, dos veces quedándose del pelotón, con su equipo, jalando y tirándolo y llevándolo al pelotón para que cuando se defina, se decida lanzar la carrera, hacer el acelerón final, estuviera ahí en el pelotón. Sori Kornilsen también mostrándose en este pelotón, haciendo un ataque en el último sector del pavé, mostrándose y llegando también luego con el pelotón agrupado. Entonces, principales eventos, la fuga a 12 kilómetros, los sectores de pavé, algunas caídas menores, cuatro no lograron finalizar la etapa de hoy, entre los que está Daniel Arroyave, luego viene el circuito, ahí en la llegada, en esta llegada en Gernic, en ese circuito, terminamos haciendo la cacería definitiva por parte del monstruo Comegalletas, muy activo el Alpecín Fénix, el Bengals, el Bingo, el Jumbo Visma y el Trek Segafreo también estuvo por ahí en algunos momentos y el Ineos protegiendo a su líder. Pero la que no entendí, la que no entendí, además, bueno, a Magnus Kornilsen sufriendo y el equipo colaborándole, pero la que no entendí fue el Alpecín Fénix tirando y Jasper Philipsen sufriendo atrás. En dos ocasiones Jasper Philipsen, claro, confiaban en su ciclista, la primera vez llegó, la segunda vez también llegó, pero cuando llegó el sprint, una recta muy larga que se ponía a carril y medio al final, pero un giro totalmente controlable hacia la derecha, sin mayor pronunciación, sin mayor grado de dificultad. En ese giro, un sprint lanzado desde lejos, con la por, con Ineos, con el mismo Education First, desaparecido el Alpecín de Koenig. Jasper Philipsen terminó llegando de sexto por su calidad, como sprinter, por supuesto, pero la etapa como tal quedó de la siguiente manera. Quedó con Olaf Kuis y Christoph Laporte, llegando primero Olaf Kuis y Christoph Laporte, los dos llegaron prácticamente solos. Luego Magnus Kornilsen, Jonathan Narvaez, Magnus Kornilsen por la izquierda, Jonathan Narvaez por derecha, junto a Jasper Stuyven y Jasper Philipsen, con Dupont, De Klench, Sturbo y Aniolovsky. Fueron los 10. Y mire, equipos como el Ineo Granadier y el Education First, que no estaban en la competencia por el sprinter, no iban a disputar el sprint, terminaron, llegaron. El líder de la carrera, Magnus Kipfel, terminó llegando en la posición número 11, con el mismo tiempo. Resultados entonces, mis amigos, etapa ganada por Olaf Kuis, Christoph Laporte llegó con él, Magnus Kornilsen, Jonathan Narvaez, Jasper Stuyven, Jasper Philipsen, Anthony Dupont, Arbitz de Klench, Andrea Sestopro y Stanislav Aniolovsky. Son los 10. Magnus Schiffel, que sigue siendo el líder de esta etapa, líder de esta etapa, Magnus Schiffel llegó en la posición número 11, en la posición número 11, mis amigos. El segundo, en la general, es Christoph Laporte, el tercero, Jering Thomas, cuarto, Magnus Kornilsen, Soren, Craig Anderson y Magnus Kornilsen. Luego viene Joseph Zernik, Jasper Stuyven, las Hansi Kasper Pedersen. Son los que, amigos, así está en este momento. Entonces, Magnus Schiffel sigue como líder de la general, Olaf Kuis, como líder de los puntos segundos, Magnus Kornilsen, en la montaña, Rasmus Boghualin. Y en los jóvenes, Magnus Schiffel en equipo, debe seguir el Jumbo Visma, que llegó el 1 y 2, que no lo hacían desde la etapa 2, de la vuelta a Burgos. El día de mañana, es una etapa plana, otra vez pelea entre los Sprinter y la fuga. Vamos a repartir puntos de montaña, tres veces repartiendo puntos de montaña, cinco puntos intermedios, más la llegada final, aquí entre Skib y Skib. Nuevamente, ahí con tres vueltas, con tres vueltas, con tres pasos por meta, mis queridos amigos. Ese será el día de mañana, nosotros estaremos 8.30, 8.30 de la mañana, o un poquito antes, según como le lleguemos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Recuerden, dejar sus comentarios, de cómo le está pareciendo, este Tour de Dinamarca de Egan. También, el tema de la Vuelta a España, que empieza mañana. Mañana también estará, aquí la Vuelta a España, con Milton Infanto Lago, y Orlando Ortiz. Gracias amigos, por darle like, por escuchar este resumen. No olviden suscribirse. Chao, chao, chao.